Acompáñanos este viernes 17 de febrero, 7 en punto de la noche, acá en la capilla de Nuestra Señora del Pilar en Bogotá, en la calle 72 con séptima, para celebrar juntos el 56to aniversario de la renovación carismática católica en el mundo. Nos vamos a encontrar justamente acá en esta capilla, 7 en punto de la noche, para celebrar juntos la Eucaristía, para vivir un momento hermoso de oración, de alabanza y predicación en el Espíritu Santo, con ministerios de danza y alabanza, para darle gracias al Señor por la renovación carismática católica en Colombia. Los esperamos a todos este viernes, 7 en punto de la noche, Canal Cristo Visión.